Muchachos les cuento que ahora por la culpa de ese maldito empa y mi mujer quiere que le lleve a todos lados ¡Ooooy! ¡Hermano Silva! ¡El orgullo turquillano! A todos lados me sigue mi mujer Quiere que todo yo le tenga que obedecer Mis amigos ya no me vienen a ver ¿Por qué me dicen que ella muy celosa es? Mis amigos ya no me vienen a ver ¿Por qué me dicen que ella muy celosa es? En la noche para salir a pichanguiar Ahora me dicen que la tengo que llevar Las llamadas ya no puedo contestar Pues es ella quien revisa mi celular Pues es ella quien revisa mi celular Por ese ampay, maldito ampay Mi pichanguita puedo jugar Por ese ampay, maldito ampay Ni mi terraza puedo tomar Por ese ampay, maldito ampay Ni a mis amigas puedo llamar Por ese ampay, maldito ampay Y a todos lados la tengo que llevar Tengan cuidado con el ampay Que en las pichanguita Que en las pichangas y donde sea Te pueden atrapar A todos lados me sigue mi mujer Quiere que todo yo le tenga que obedecer Mis amigos ya no me vienen a ver ¿Por qué me dicen que ella muy celosa es? Mis amigos ya no me vienen a ver ¿Por qué me dicen que ella muy celosa es? En la noche para salir a pichanguiar Ahora me dicen que la tengo que llevar Las llamadas ya no puedo contestar Pues es ella quien revisa mi celular Pues es ella quien revisa mi celular Por ese ampay, maldito ampay Ni pichanguita puedo jugar Por ese ampay, maldito ampay Ni mi terraza puedo tomar Por ese ampay, maldito ampay Ni a mis amigas puedo llamar Por ese ampay, maldito ampay Y a todos lados la tengo que llevar Tengan cuidado con el ampay Que en las pichacas y donde sea Te pueden atrapar Hermano Silva, cinco estrellas para ti Por ese ampay, maldito ampay Ni pichanguita puedo jugar Por ese ampay, maldito ampay Ni mi terraza puedo tomar Por ese ampay, maldito ampay Ni a mis amigas puedo llamar Por ese ampay, maldito ampay Ahora si salgo, la tengo que llevar Por ese ampay, maldito ampay Mi pichanguita puedo jugar Por ese ampay, maldito ampay Ni mi terraza puedo tomar Por ese ampay, maldito ampay Ni a mis amigas puedo llamar Por ese ampay, maldito ampay Y a todos lados la tengo que llevar Carlos Silva, el de la musa colosal Oye Julio, Chichico, Mario, Churro Diego Silva, cuidadito con el ampay Saludos, saludos, saludos